Nos dieron a conocer un comunicado oficial de la Asociación de Clubes de Basque de la República Argentina que Jujuy cuenta con una plaza para jugar la segunda categoría del basque nacional, como lo es la Liga Argentina. Estamos muy contentos de esta noticia y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando en esto. Es muy exigente el torneo y los jugadores ya hay otro tipo de juego con un escalón más arriba de lo que veníamos jugando, como lo era la Liga Federal. Por la exigencia propia de la competencia y del torneo, vamos a tener que reforzar lo que venía haciendo Jujuy Basque y bueno, vamos a tener que buscar jugadores para traer nuevos refuerzos. Hoy nos pusimos a trabajar fuertemente en la composición del cuerpo técnico. Lo primero que tenemos que hacer es definir, valga la redundancia, el cuerpo técnico, el técnico y todo el equipo de trabajo de él para de ahí empezar a delinear los jugadores y qué perfil de jugadores quiere él. Bueno, es una noticia muy importante porque sabemos de la gente que acompañó a todos estos partidos a Jujuy y Basque. Sí, yo siempre digo que Jujuy fue excepcional lo que nos pasó en el torneo federal. Creo que, no sé si en algún lado del país se vivía lo que se vivía acá. Un día lunes con lluvia, con calor, el estadio explotaba del público, calentaba y permanentemente eso no hacían saber los dirigentes de otras provincias que estaban sorprendidos lo que se vivía acá. Y creo que el acompañamiento del público, el acompañamiento del gobierno, el acompañamiento de los empresarios, del mismo cuerpo técnico, los jugadores, de toda la gente en general, impulsó a que esto se pueda concretar y sea un sueño para los jujeños.